Dime que es un grupper, dime que es un grupper Un grupper, un grupper, un grupper Hemos cogido, mira que clase de grupper, que clase de grupper hemos cogido caballero Bien hermano, mira eso caballero Un grupper, tronco de black grupper hemos sacado aquí Que belleza hemos sacado aquí, black grupper Un grupper, un grupper, gracias papayos, el taxi se va para la casa Mi primer black grupper le voy a llevar que me llevo para mi casa caballero Lo amo a maíz pero tiene más de 24 Que belleza, gracias, mira eso caballero, que clase de grupper